Gaia Zulín lo tenía todo para triunfar. La calidad, el lugar, un Barcelona que con Pep Guardiola apostaba por la cantera, hasta la etiqueta del Messi israelí tenía. Pero hay veces que con todo eso no basta. Su bajo centro de gravedad y su asombrosa facilidad para gambetear y quitarse a sus rivales de encima lo colocaron como el más prometedor de todos los nuevos Messi. Con apenas 16 años y 352 días se convirtió en el debutante más joven con la selección de Israel. Con el Barcelona la oportunidad le llegaría con 18 años. Pep Guardiola le dio 56 minutos en Copa del Rey. Esos 56 minutos serían los únicos que tuvo en el primer equipo azulgrana. De la misma manera que el partido de su debut con Israel sería el único que jugaría con su selección. Y es que su progresión no fue la esperada. El Barcelona de hecho no renovó su contrato y a Zulín se marchó libre al Manchester City, donde no pasaría del equipo filial. Tras dejar el conjunto Sky Blue empezó un periplo futbolístico que le llevó a jugar de vuelta en España, en su Israel natal, en Rumanía y Kazajistán. A sus 31 años ahora su última parada, hasta el momento, ha sido en el Unipometgia italiano, en la Serie D, la Cuarta División. Un destino que nadie habría creído cuando a Zulín despuntaba en las inferiores del Barcelona. Las altas expectativas puestas en él no hicieron sino perjudicar su carrera, como la de tantos jóvenes cuyos primeros destellos los llevan a ser comparados con ídolos y leyendas del fútbol. La parte negativa es que en todos los clubes que estuve sabían que se me comparaba con Messi, por lo que pensaron que iba a ser él y que marcaría 50 goles por temporada, por lo que la comparación no me ayudó en ese caso, dijo recientemente a Zulín. Echando la vista atrás, sin embargo, el israelí prefiere quedarse con la parte positiva. Que se me haya comparado con el mejor de la historia, pocos jugadores lo pueden decir. ¡Gracias!